Hola, 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 muy pero muy buenas las tengan todos ustedes, chamacos y chamacas, que ya saben que el abuelo de Warrobots siempre, siempre las tiene muy bien. Bueno, chamacos, pues aquí haciendo un videíto, ya que no tenía ni un videíto que subirles. Aparte, pues del directo que hice ayer, pues ya no tenía ni reservas ni un videíto, así que decidí pues hacer un videíto. Ahorita a las 5.15 de la mañana. ¿Está bien, chamacos? Yo creo que está bien, ¿verdad? Bueno, veamos cómo nos trata la vida y sus encantos. Bien, pues aquí vamos con nuestro primer ataque. Angelical. Ahí tenemos un cochilo angelito, muchachos, ¿ya lo vieron? No, yo creo que ya lo vieron, ¿verdad, chamacos? Bueno. Ay, 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 ay. Pues aquí vamos, así es la loquita. He tratado de estar jugando al modo loquillo. Pero, pues, se me ha subido lo García. Y ya tenía que atacarlos. ¿Qué veras, chamacos? Me cucan. Mi mamá no ha podido bajar el copo florandal de atacador. Piden un angelito. Vamos a ver ahí al angelito. Ustedes saben que los angelitos me caen bien gorditos. Los angelitos. Eso, échense al angelito, chamacos. Porque cuando se eleva un angelito, hasta los cielos lloran. Lo bueno es que ya se van a echar al angelito. Están a punto de echarse al angelito. Ahí lo echaron. A ver dónde sale más. Vuelve a salir el angelito. De seguro que sí. Es como, ¿no? Acá va a estar. A ver, chiquillo. Yo te doy la bienvenida. ¿Eh? ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, eh? Ah, bueno. ¿Qué carajo? Ahora hay que ir al ataque ya que tenemos balitas. Taba, tabatona, chiquillo, chiquillo. ¿Quieres unos guacatlás para que los estés curando? Bueno, eso ya estuvo. Nos volvemos a ser invisibilitos. Y nos dañemos para acá. Y atacamos. Atacamos. Ahora atacamos por este lado. ¡Ay, ande el angelito! ¡Uy, el angelito! Diablo de angelito, carajo. Dele al angelito, dele. Bueno, pues le damos, ¿eh, chabacos? Le damos al angelito lo suyo. ¿La librará? No, no la libró. Esta poco la va a librar. Mira que la libró, el carajo. Momentáneamente. Momentáneamente la libró. Soy cargadito, no lo crean. Soy cargadito. ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo sufre mi pechito! Mi pechito es muy salgóncito. Porque cuando quiere, pues, canta. ¡Cálmate, charraco, cálmate, te ayude, ¿eh? Y te pones bravo. Bueno, pues. Toma, pues. Tómalo tuyo. ¡Tú, cu, 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 cu! Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Cochino, cochinón, y con cínderes, que vergüenza, tan grandante y tan semillón, y nos vemos, pues qué. Hay que correr, hay que correr, y no porque tenga auto-miedo, no, 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 no. Precaución, chamacos. Simplemente precaución. Se acabó el luchador. Ay, miren, una víctima pa' mí. No me volteé a ver, ¿verdad? Otro luchador, Dios santo. Otro pinche luchado, no, 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 no. Pues qué caniones, puros pinche luchadores. Híjole, qué repetitivos los hileros esos. Dale, Angelito, dale. Dale, salud luchadores. Pero, y aquí, a ver qué puedo hacer. A ver qué podemos hacer. Qué barbaridad. No, 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 no. Son bárbaros. Pinch. Pinch. Pink. ¿Qué suave lo mata ahora? Bien bonito, bien facilito. Uno que es noble, ¿verdad, chamacos? Uno que es noble se deja matar. ¿Ya qué? ¿Qué suave lo mata ahora? Y no soy santo claus. Pues bueno, chamacos, pues ya vieron cómo estuvo la situación. No se pudo bajar de copas, pero estuvo divertido el asunto. Nos vemos hasta el próximo video. Chao, chao.